Música Cada sombra que va a velar, donde no se pago, va a platicar de amor Por no verte me fue marquitando y se fue sacando mi guante en mi corazón Ya no vendrá, y tu recuerdo me pensó que voy Contra el mirar, hasta los campos de mi siga cuando vuelve No me va a ser que contestar, pero quiero que te sigo ahora Yo me sigo ahora, que ya no voy a regresar Música En la cara de los que te mandan, que ya lo tengo a un punto en la luz Será porque no lo has leído, que no te causan ninguna preocupación Quiero entrar, y tu recuerdo me pensó que voy Contra el mirar, hasta los campos de mi siga cuando vuelve Yo no sé que contestar, porque no se corra, yo la aseguro es que ya no voy Yo no sé que contestar, porque no se corra, yo la aseguro es que ya no voy Ahí quedó ¡Gracias!